Música Por eso te quiero tanto, te quiero para mi amor Por eso te quiero tanto, te quiero para mi amor Música Si tu me quisieras como yo te quiero a ti Música Si tu me quisieras como yo te quiero a ti Música Te llevaré a mi casita juntito para vivir Te llevaré a mi casita juntito para vivir Música Y entonces gozaremos de nuestro amor los dos Y entonces gozaremos de nuestro amor los dos Música Y seremos felices por la voluntad de Dios Y seremos felices por la voluntad de Dios Música No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Trabajo a mi me ha costado para conseguirte a ti No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Trabajo a mi me ha costado para conseguirte a ti Música 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 Música